Mi nombre es José Miguel Echeverría, el día de hoy vengo representando el injerto. Tengo una bebida creativa que es bastante aromática, hicimos varias pruebas de catación, nos dimos cuenta de que mi espresso tiene un 75% del círculo de sabores de catación y lo que estoy haciendo es complementándolo con ese 25% con especies. Es una bebida que transmite una experiencia en su paladar y es muy enriquecedora. Espero verlos por aquí apoyándonos a todos y a que todos ya se pierdan la última. ¡Vengan!